¡Hola invocadores! Los cambios de pretemporada ya están aquí y tienen como objetivo que ninguna partida sea igual a la anterior. Hablaremos de los nuevos objetos míticos y legendarios, cambios en las estadísticas, la tienda y la jungla entre muchas cosas más. Todo esto es solo la punta del iceberg con miras a la próxima temporada que sin duda viene cargada de emociones fuertes. Además, conoceremos los nuevos blindaje bélico y a la resistencia, la gran final del mundial y lo que se nos viene en cuestión de esports. Este episodio llega con todo, así que vamos a comenzar. Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Todas las pretemporadas tienen su temática. El año pasado fueron las vetas elementales y ahora son los objetos y la repercusión que tienen nuestras decisiones a la hora de armar a nuestros campeones que pueden llevarnos a la victoria o a la derrota. Hasta antes de la llegada al Ceparche, la compra de objetos se había manejado de manera muy obvia y unidireccional. Por ejemplo, si íbamos Calista, sabíamos que primero tendríamos que ir por Rey Arruinado, Huracán de Runán y así sucesivamente. Los objetos variaban por campeón, pero no por partida. Aquí es justamente donde entra el primer gran cambio de la pretemporada con los objetos míticos. Estos objetos son la parte central del armado y solo podrás tener uno por partida. Definen el estilo de juego que tendrás y deberás seleccionarlo pensando en tus rivales y la sinergia que pueden hacer con tus aliados. El objeto mítico es el primer objeto que deberías comprar, ya que va a potenciar los que adquieras en el futuro. Veamos algunos ejemplos. Seleccionaste Miss Fortune y ves que del otro lado hay varios tanques? Matarlos será difícil, por lo que la opción más adecuada será comprar el objeto Mata Krakens. Este objeto es ideal para matar tanques. Gracias a su pasiva, cada tercer ataque básico infligimos daño extra que es verdadero. Además, este efecto potencia el resto de los objetos que vayas consiguiendo, haciendo que cada uno de ellos te aporte un extra de velocidad de ataque. Ahora veamos un caso contrario. En lugar de enfrentarnos a tanques, nuestros rivales traen varios asesinos. Una excelente opción sería comprar el Arco Escudo Inmortal. Este objeto te dará las herramientas para sobrevivir golpes súbitos que pudieran significar tu muerte, como la Ulti de Evelyn o de Zed. La pasiva del Arco Escudo Inmortal otorga un escudo cuando bajas al 30% de la vida. Además, te da robo de vida para que logres recuperarte. A diferencia del Matagrakens, Arco Escudo Inmortal potenciará el resto de los objetos para que te aporten vida y daño de ataque extra. Como ya te habrás dado cuenta, al momento de seleccionar objetos, tiene menos peso el campeón que estés usando y ganan mucha más relevancia tus rivales y aliados. Recuerda, solo puedes tener un objeto mítico durante toda la partida, pero esto no quiere decir que no puedas cambiarlo durante la misma. Si al principio del juego compraste el Arco Escudo Inmortal porque previste que sería difícil mantenerte con vida, pero luego tus compañeros se armaron para protegerte, entonces tal vez quisieras cambiar de objeto mítico para adaptarte mejor a lo que esté sucediendo en la partida. Además de los objetos míticos, tenemos los objetos legendarios, los cuales son los ítems terminados como la Cuchilla Oscura o el Filo del Infinito. Los objetos legendarios son los que reciben la mejora de los objetos míticos y serán los que complementen tu estrategia durante la partida. Los objetos épicos son los componentes con los que vamos armando los legendarios, como por ejemplo, el bacteriófago. ¿Y qué pasa con todos los Maynard? ¡Que no cunde el pánico! Este dios del Fragiord ahora podrá usar su forja para mejorar los objetos míticos, lo que acentuará aún más el estilo de juego que hayamos elegido en la partida. Sin duda, esta es mucha información para procesar y para ayudarnos se modifica el vendedor de objetos. Ahora podrás ver una nueva ventana de recomendaciones que irán variando por partida. Claramente, los objetos recomendados no serán los mismos si enfrentamos tanques a si enfrentamos asesinos. Además, esta herramienta irá mejorando con el tiempo e incluirá objetos que a otros invocadores les estén funcionando o que estén siendo tendencia. Otro cambio súper importante en esta pretemporada son las estadísticas que entregan los objetos. Tres de ellas reciben modificaciones para adaptarse mejor al nuevo sistema y funcionar de una manera más eficiente. Comencemos con la reducción de enfriamiento. Esta estadística ahora se llamará aceleración de habilidad y cambia su funcionamiento. Antes, cada punto de reducción de enfriamiento hacía que el lanzamiento del siguiente hechizo fuera 1% más rápido, pero tenía un tope del 40% para evitar que llegaras a tener 0 tiempo de enfriamiento. Como era un sistema que nunca terminó de funcionar muy bien, ahora nos olvidamos del límite y por cada 100% que tengamos de aceleración de habilidad podrás lanzar otro hechizo en el tiempo que antes lanzaba solo uno. Un ejemplo, una vez que llegas al 100% de aceleración de habilidad, podrás tirar el ulti de Kartus dos veces cada tres minutos en vez de solo una vez. Suena bien, ¿no? Y olvídate del límite. Si llegas a acumular 200% de aceleración de habilidad, podrás tirar Requiem tres veces en tres minutos y así sucesivamente. Hay campeones que se beneficiarán muchísimo de esta estadística, como por ejemplo Bolivar con su ulti. Entre más disponible tenga la habilidad, más eficiente se vuelve el dios del Frelion. La única manera de averiguar hasta dónde podemos llegar con esta nueva estadística es hacer experimentos con diferentes armados. Robo de vida es otra estadística que sufre cambios. Anteriormente, muy pocos campeones podían aprovecharla, pero los que lo hacían les rendía demasiado bien. A partir de esta versión, la estadística se separa en tres efectos distintos. Primero, robo de vida en la versión que conocemos solo curaba por el daño infligido del golpe. Ahora, también cura el daño extra que producen ciertas habilidades o objetos como la Q de Gangplank o al filo de la cordura. Vampirismo físico es un nuevo efecto que cura al campeón en proporción al daño físico infligido por ataques básicos y habilidades. Podemos escuchar hasta acá la celebración de campeones como Riven o Seth, ¿no? Omnivampirismo curará al campeón proporcionalmente a cualquier tipo de daño que inflija, ya sea mágico o físico, funcionando de la misma manera que, por ejemplo, la sablepistola Hextech. El último cambio en las estadísticas fue la probabilidad de golpe crítico. Tradicionalmente, este ha sido siempre el beneficio más codiciado por los tiradores. La idea que nos plantea la pretemporada es reducir un poco sus bonificaciones para que los tiradores no escalen tan rápido ni sean tan fuertes al completar su segundo objeto. A partir de ahora, cada objeto de golpe crítico entregará 20% en vez de 25, con el objetivo de que para llegar al anhelado 100% de probabilidad de crítico se necesite estar totalmente armado. Otro aspecto de este cambio es que ahora más objetos tendrán la probabilidad de golpe crítico entre sus beneficios y el armado se vuelve más eficiente, ya que nos permitirá probar más objetos sin desperdiciar estadísticas. Para este punto, si eres jungla, nos imaginamos que te sientes un poco estafado. Seguro piensas que tendrás que gastar oro en mejorar tu objeto, mientras que el resto de tu equipo se vuelve más eficiente gracias a los objetos míticos. GG Riot. Pues nada más alejado de la realidad, el tío Rito te tiene bien cubierto. Esta temporada, los objetos de jungla funcionarán de una manera similar a los de soporte. Tendrás que comprar el inicial, pero este se mejorará luego de tirar cinco veces el castigo. Existirán dos objetos distintos, la hoja de granizo y el cuchillo ámbar. Dependiendo de cuál compres, tu castigo mejorará a azul o a rojo. Por otro lado, claramente hay dos campamentos en particular que entregan más poder que el resto. Nos referimos al escurridizo y a los rocosos. El primero no solo te da mucho oro y visión, sino que también te cura y te restituye maná para continuar peleando. Los rocosos, en cambio, dan más experiencia que el resto de los campamentos. Ahora, la idea es que todos los monstruos de la jungla sean igual de atractivos. Por ejemplo, a partir de esta versión, el grompo restaura vida y maná. Los lobos, por su parte, tendrán menos resistencia mágica. Todos los campamentos van a ser importantes, así que la manera en que planees tu ruta de jungla será la clave para alcanzar la victoria, y seguramente va a cambiar siempre dependiendo de la partida y tus contrincantes. Y para cerrar jugabilidad, hablemos de un aspecto que no podrás desbloquear con RP, sino con la magia de tus manitas. Worlds ha llegado a su fin, y como ya es tradición, Riot anunció al campeón que recibirá el aspecto victorioso que celebra el término de la temporada competitiva. El honor es para Lucian, quien pasa a integrar un selecto grupo de campeones. Este increíble aspecto estará en poder de todos los invocadores que hayan terminado la temporada de clasificatorias en oro o en un rango superior. Además, recibirán un croma dependiendo del rango en el que hayan quedado. Entre más alto, más exclusivo. La línea Blindaje Bélico nos lleva al universo alternativo en donde Víctor busca la conquista total del planeta, convirtiendo a nuestros campeones favoritos en Cybers sin misericordias. La nueva pieza en el juego mortal de Víctor es el poderoso Nasus. Especializado en la caza y la captura de objetivos de altísima importancia, Nasus Blindaje Bélico es capaz de rastrear a su presa sin importar donde se escondan. Nasus puede alentar a sus enemigos con cadenas de fuego y para asegurar el asesinato, su hacha tiene integrado un sistema de motosierra para darle a cada golpe la capacidad de destrucción masiva. El retorcido genio de Víctor no tiene límites y Zack Blindaje Bélico es la prueba. Con cuerpo hecho de una aleación de metal líquido, las extremidades de Zack pueden convertirse en armas y darle a este guerrero una increíble capacidad de regeneración. Lanzando sus brazos hacia el enemigo, Zack puede atraparlos para evitar su escape o bien para hacerlos colapsar. Si la presa está a distancia, Zack es capaz de rodearse de llamas, impulsarse grandes distancias y alcanzar al enemigo con un impacto devastador. Es posible que los ataques enemigos logren alentar a Zack, pero derrotarlo, eso es otra historia. De las cenizas y la destrucción que Víctor ha dejado a su paso, un grupo se ha levantado para defender a la humanidad. Conocido solamente como la Resistencia, son guiados por el genio tecnológico de Jace. Jace es capaz de rodearse de energía para dañar a los enemigos que lo busquen acorralar, y una vez debilitados, darles un golpe fulminante con su martillo. El líder de la Resistencia sabe que tiempos extremos requieren medidas extremas, así que convirtiendo su martillo en cañón y mejorando cada disparo con su portable aceleración, Jace mantiene viva la esperanza de la humanidad. Las habilidades químicas de Singe lo convierten en un elemento invaluable para la Resistencia, sin embargo, el desequilibrio mental de este científico inquieta a muchos en el grupo rebelde. Lo cierto es que lo único que parece importarle a Singe es detener a las máquinas de Víctor, cueste lo que cueste. Para cubrir su vida en situaciones difíciles, Singe es capaz de oxidar el aire a su paso y convertirlo en un veneno letal. Equipado con tecnología de punta, pegamentos que fijan al enemigo en el punto de contacto y una pócima que aumenta su poder, este científico loco no solo es difícil de atrapar, sino que el mero hecho de perseguirlo es una misión suicida. Gracias a su habilidad única para comunicarse con los muertos, Jorick descubrió algo terrible. Víctor logró fusionar no solo el cuerpo de sus víctimas con las máquinas, sino también sus almas. Jorick pelea con la Resistencia para liberar a los espíritus de los caídos y darles por fin un descanso eterno. Cada enemigo que Jorick derrota con su pala se convierte en un ser dispuesto a pelear por él. Usando las máquinas en contra del propio Víctor, Jorick puede levantar una muralla de metal vivo para arrinconar las amenazas. La capacidad de Jorick de levantar a los muertos y fusionarlos con máquinas hace que este campeón jamás se encuentre en desventaja numérica. Una dama de metal cruza una niebla rojiza y con un chillido mortal se dispone a pelear lado a lado con el pastor de almas. World sigue a su fin, pero no teman porque aún tienen oportunidad de hacerse con algo del súper exclusivo contenido que llegó con él. Rivan el show de apertura una y otra vez en la tienda de KVA, en donde podrán encontrar a la estrella de la temporada, Kaisa KVA o la otra edición prestigiosa. Además, como nunca es suficiente de KVA, también podrás encontrar los cromas VADES de Akali, Ari y Evelyn, bordes únicos con sus respectivos íconos y los orbes de KVA. Todo esto estará disponible hasta el 24 de noviembre y después quién sabe si lo volvamos a ver, así que aprovecha esas piezas del evento pero ya. Y se terminó el mundial, la mejor época del año para cualquier fanático de esports del mundo. Corea regresó a la gloria que hace dos años no lograba de la mano de Damwon. Con un canyon y un showmaker imparables desde la jungla y el carril central, el equipo venció al local Suning por 3-1. Ahora es tiempo de relajarse y prepararse para una pretemporada que seguramente traerá muchas sorpresas. Pero antes, ¿qué aspectos les gustaría que elijan los ganadores del mundial? Déjenos sus comentarios. El año competitivo aún no llega a su fin y es por eso que ya pueden dejar su voto para el All Stars, donde los mejores jugadores del mundo se unirán para entregarnos 3 días de puros recuerdos. ¿Ya vieron que tendremos una partida entre la LLA y la LCS? ¡Venga Latinoamérica! Y por último, pero no menos importante, los equipos de la LLA ya se están preparando de cara a 2021. Y el primero que nos trajo novedades y sorpresas fue el Tiburón Isurus desde Argentina. La Escuadra de los Tiburones nos presume sus planes de tener gaming houses en México y Brasil, streaming houses en Argentina, su propia productora de música ligada al gaming y mucho más. Y no, no revelaron su roster 2021 para la LLA. ¡Me siento troleada! ¡Maldito Isurus! Estos son solo algunos de los cambios de esta versión. Si revisamos uno por uno, este actualizando duraría más que una jornada entera de la LLA, pero ojalá que haya llegado claro cuáles son los temas centrales de la pretemporada. Te dejamos enlaces en la descripción del video con toda la información detallada y estamos al pendiente de sus comentarios. ¿Cuáles armados les están funcionando y qué piensan de las modificaciones? Yo soy Meritra y esto fue Actualizando.